El ex presidente Hipólito Mejía definió como estéril la discusión sobre los escándalos en la Cámara de Cuentas que ha llevado a una comisión de diputados a recomendar un juicio político a sus miembros. Mejía también fue preguntado sobre las declaraciones del ex presidente Leónel Fernández acusando al mandatario Luis Sabinader de no trabajar de forma planificada. ¿Pero qué sabe Leónel de planificación? ¿Dónde ha planificado? ¿Ni siquiera con su mujer ha planificado su vida? ¿De qué habla este señor? ¿Qué empleo tenía Leónel antes? Abogado de oficio hace 20 años. Leónel no sabe nada de nada. Recuérdate que quebró las empresas del Estado y en Zona Franca dijo, eso no sirve para nada y la verdad es que se estaban yendo del país y ahora estamos llenos de empleo en la Zona Franca. Estas declaraciones fueron ofrecidas al salir del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez donde se le dio apertura a un curso de formación en materia electoral.